¡Hola a todos! Producir música usando instrumentos virtuales y que suene realista puede ser un desafío, en especial si recién empezamos en el mundo de la producción musical. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Si también te gustaría votar encuestas exclusivas, ver mis videos por adelantado o acceder a un material exclusivo, pasate por los links que aparecen en pantalla. Cuando tratamos de crear música realista, algo muy importante es usar un instrumento virtual lo más realista posible. Pero ¿Qué hace que un instrumento virtual sea realista o no? Bien, yo no tengo ideas. ¿Y ustedes? En mi opinión, hay tres aspectos generales a tener en cuenta. Uno, que los samples del instrumento, si es que fue sampleado, tengan en principio un sonido lo más realista posible. Dos, que tengan múltiples layers de velocidad. Y tres, que traigan round robins. Oye, oye, despacio cerebrito. Vayamos de poco. En cuanto al sonido, esto puede ser bastante subjetivo, pero podríamos poner algún ejemplo. Encontrar guitarras virtuales con un sonido realista no es algo fácil. Por ejemplo, en este soundphone gratuito de guitarras de nylon y de acero, tenemos algunos presets que en mi opinión suenan poco realistas. Por ejemplo, este preset de guitarra limpia. Si estamos buscando un sonido retro de los 90's, puede ser un buen preset, pero como sonido realista, no me parece una buena opción. El preset de guitarra de 12 cuerdas, tampoco me parece realista. Me suena más a un clave, que a una guitarra. De este soundphone, el preset que más se acerca a algo realista, es el de Nylon Pro. Igualmente hay mejores opciones de guitarras virtuales, que suenen más realistas. Incluso en opciones gratis. ¿En serio? Esta guitarra llamada Ample Guitar, también es gratuita y tiene un sonido bastante realista. En especial, si ajustamos el control de Start en 0ms. Este control, lo que hace es ajustar el comienzo del sample. En 50ms, la guitarra tiene una respuesta más rápida al tocar, pero se recorta el comienzo del sample. Lo que hace que suene menos realista. En 0ms, la guitarra tiene una respuesta más lenta al tocar, pero no se recorta el comienzo del sample. Y esto hace que suene más realista. Hablemos ahora acerca de los layers de velocidad. Primero, ¿Qué es un layer de velocidad? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Cuando se samplea un instrumento, podemos grabar samples para múltiples intensidades. Por ejemplo, podemos grabar samples tocando suave, y tocando fuerte. Suave y fuerte serían solamente 2 Layers de Velocidad. Usualmente los instrumentos sampleados de forma profesional, tienen al menos 4 Layers de Velocidad, para tener al menos las intensidades Piano, Mezzo Piano, Mezzo Forte y Forte. Esto le va a dar más realismo a lo que toquemos. Veamos un ejemplo, para que quede más claro el concepto. Por ejemplo, la Batería Virtual de la SSD5, tiene según su manual, hasta 24 Layers de Velocidad. En cambio, este plugin llamado Dread Machine de 99 Sounds, tiene solo un Layer de Velocidad. Escuchen la diferencia de muy suave a muy fuerte, solamente en la caja. Como escucharon, el de la SSD5 suena más natural, y el de 99 Sounds, se escucha que el sample es siempre el mismo, que solamente va cambiando de volumen, y esto le quita mucho realismo. Otra cosa a tener en cuenta, que mencioné antes, es que el instrumento virtual tenga Round Robins. No me hable con trabalenguas. ¿Qué es esto de Round Robins? Que un instrumento virtual basado en samples, ofrezca Round Robins, quiere decir que el instrumento, va a tener más de un sample, de cada nota o golpe. Para que al repetir una nota o golpe, se vayan alternando los samples. Pongamos el mismo ejemplo que DIV de los Layers de Velocidad. La Batería Virtual de la SSD5, según su manual, trae 12 Round Robins en cada Layer de Velocidad. En cambio, el Dread Machine de 99 Sounds, tiene solo un sample. O sea que no tiene Round Robins. Si repetimos un mismo golpe con la misma Velocidad, van a escuchar la diferencia. Como escucharon entonces, al repetir la caja con la SSD5, no se escucha siempre el mismo sample, sino que va alternando distintos samples, lo que hace más realista la repetición. Entendido. Bueno, creo que ya hablamos bastante sobre las cuestiones generales a tener en cuenta. Pasemos ahora a algo más práctico. Algo que me parece interesante para aprender a crear partes realistas, es analizar y replicar o imitar partes de algún instrumento, de canciones existentes, a modo de práctica. Esto nos va a ayudar a entender cómo funciona el instrumento, y cómo piensa el instrumentista de ese instrumento. Algo que va a ser fundamental, para crear partes realistas. No entiendo. Por ejemplo, si queremos aprender a crear partes de piano o teclado de realistas, podríamos usar de base, alguna canción que tenga este instrumento, para imitar o replicar. Podríamos elegir a Let It Beats de los Beatles, que tiene la muy conocida base de piano. Si analizamos un poco esta parte, vemos que en la mano derecha se tocan acordes mayormente en ritmos de negras, usualmente conectando los acordes. Esto es algo que los tecladistas estamos muy acostumbrados a hacer, a tocar acordes y a conectarlos. La idea de conectar un acorde a otro, simplificando bastante, es que las notas se muevan lo menos posible, para evitar saltos y que el sonido se conecte mejor. Por ejemplo, si toco el acorde de Do, y luego lo quiero conectar al acorde de Sol, entonces el acorde de Sol, no lo voy a tocar como Sol Si Re, o como Re Sol Si. Ya que estas dos posiciones, están más lejos del Do Mi Sol, del Do Mayor. Entonces, voy a tocar el Sol como Si Re Sol. Esto conecta mejor ambos acordes. Además de los acordes de la mano derecha, en la mano izquierda, lo que tenemos es principalmente la tónica del acorde, y alguna que otra nota de paso. Para no repetir la misma nota, al tocar la tónica, se toca la tónica de la otra octava, algo que le da más dinamismo a la parte. Bien, ahora voy a imitar la base de Let It Be, pero voy a cambiar los acordes y la secuencia de acordes. Así el Content ID de YouTube no me baja el video. Para crear esta parte, podríamos usar dos métodos. Un método es tocar las notas en un teclado MIDI, que en lo posible tenga teclas sensitivas, para poder tocar dinámicas. Otro método es escribir las notas en el Piano Roll. Esto puede llevar más tiempo, pero si no sabemos tocar teclado, o no tenemos un teclado MIDI, entonces puede ser una buena alternativa. Voy a hacer los dos métodos. Primero voy a grabar la parte con un teclado MIDI. Voy a usar un instrumento virtual de Contact, es llamado The Grandeur. Es un piano de Native Instruments de pago, que compré hace muchos años. Es uno de los instrumentos virtuales de piano que más me gusta su sonido, y me parece súper realista. Por si no tienen este piano, otras muy buenas opciones son. El Piano Model D de Ubi, es de pago, pero viene gratis con los controladores MIDI de Arturia. El Piano Intimate Grand Piano de Spitfire Audio, también de pago. Se puede conseguir en los instrumentos del Under Studio. Y una opción gratis, el Piano de Experience New York S&S Model B. Se puede descargar desde PianoBook. Este es un piano que encontré hace poco en PianoBook, y para ser gratuito, suena increíble. Bueno, espero les sirvan las recomendaciones. Ahora voy a grabar la parte de Piano. Para darle un sonido más realista a esto que grabé recién, voy a agregar un poco de compresión. También una Reverb, algo muy importante. Y un poco de saturación. Si no saben tocar teclado, o no tienen un controlador MIDI, veamos como recrear esto, ingresando las notas directamente en el Piano Roll. Voy a empezar de 0. Primero voy a dibujar los acordes. Para los acordes, podemos usar hasta 5 notas, ya que tenemos 5 dedos en las manos. Pero igualmente con 3 notas es suficiente. O 4 si tenemos la séptima del acorde. Voy a empezar con este Fa Mayor, que me gusta como suena acá. Y voy a ir dibujando los demás acordes, conectando cada acorde al siguiente acorde. Ahora para la mano izquierda voy a dejar las tónicas de los acordes, jugando un poco con la octava. Hasta acá tenemos solamente las notas, a esto le faltan dinámicas, para sonar realista. De momento suenan todas las notas con la misma intensidad, y eso hace que suene poco realista. Dibujando con el mouse, voy a hacer una pequeña curva, para aumentar la intensidad al final de cada secuencia de acordes. Para darle más intensidad en la parte final. Luego voy a humanizar estas notas desde la ventana de Humanizar Notas, para darle pequeñas variaciones a la velocidad y al tiempo de las notas. Por último voy a acomodar un poco algunas velocidades. Escuchemos ahora la diferencia entre la versión sin humanizar. Y la versión humanizada con las velocidades y el tiempo. Y por último la versión que toqué yo. ¡Gracias! Bueno, ¿Qué les parecieron estos métodos para producir instrumentos realistas? Yo lo apliqué al piano, pero se puede aplicar a cualquier otro instrumento. Si les gustaría que en otro video hagamos esto con baterías, o con guitarras, o con cualquier otro instrumento, háganmelo saber en los comentarios. Así sé si les gusta y les interesa el tema. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.